Ahora que estás con mi hija, se respeten, que la cuides mucho, pero fue una cuadrada, pero linda. Muy bien, eh. Mario Laos, papá de Flavia Laos, estuvo por primera vez en En Boca de Todos y reveló que hizo al enterarse de que su hija inició una relación con Patricio Parodi. Y le hiciste el pare y le dijiste, aguanta papito, ¿qué está pasando acá? Porque esta situación... El padre de la actriz contó que cuadró al guerrero y le puso el pare. ¿Me explican quién duerme así? ¿Qué le pasa? Amor, ¿estás vivo? Amor, ¿por qué duermes con la almohada ahí? ¿Por qué duermes con la almohada? Fue por teléfono, pero yo quería asegurarme que el tema iba serio, o sea que iba por buen camino. De verdad, fue por teléfono. Quería asegurarme que el tema iba serio, o sea que iba por buen camino. Chicos, ¿cómo están? Tengo unos amigos que tienen una página donde hablan acerca de todo relacionado a tipo de autos. Así que si a ustedes les gustan los vehículos, quieren saber un poco más y quieren estar al pendiente de las novedades, entren a esta cuentita acá, mis amigos, para enterar. Así que lo llamé y él estaba como medio incómodo, pero fue genial porque hablábamos como amigos. Tengo 50 años pero soy bien directo, detalló el papá de Flavia Laos. Que lo llamé y él estaba un poquito como medio incómodo, pero fue genial porque hablamos como amigos. La relación de Patricio Parodi y Flavia Laos va mejor que nunca. Recordemos que Flavia Laos convive con el guerrero en la mansión Parodi. Incluso durante la cuarentena estuvieron viviendo juntos. Al fin, chicas, terminamos. Un día largo. Un día largo y agotador, pero sabroso, sabroso, chicos. Aunque Patricio manifestó que aún están jóvenes para casarse, Flavia estaría muy emocionada de compartir una vida con el capitán de los guerreros. El que fue por mensaje de texto, Tolita, no fue cara a cara. ¿Qué le dijo? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. No tengo idea qué hace en la computadora, pero miren, todo el día está ahí. Amor, ¿qué ves? Cuenta. ¿Qué es eso? Los seguidores quieren saber qué haces cuando no tienes una cámara atrás. ¿Qué es esto? No estoy jugando. ¿Pero qué? Break por YouTube.